Aprendo en casa Bienvenidos a semana 23 arte y cultura para primero y segundo de secundaria teatro a la distancia gesto cuerpo y emoción en los tiempos prolongados que pasamos en nuestras casas surgen momentos de estrés y tensión en la convivencia familiar. Una manera de mejorar las relaciones con nuestra familia es a través del arte y no solamente porque nos permite desarrollar nuestra sensibilidad y expresión sino porque nos ayuda a tener interacciones positivas con otras personas. Esta semana explorarás con tu gestualidad corporal para planificar y ejecutar una acción a partir de tus emociones para luego representarla de manera gráfica pudiendo así reconocer tus emociones y las de los demás para mejorar sus relaciones familiares. Finalmente colocarás tu registro en el portafolio de arte y cultura. Desarrollo de la actividad. ¿Qué gestos hace tu cuerpo cuando estás triste, alegre o miedo, molesta o molesto? Cuando estoy triste los párpados superiores caen y las cejas se angulan hacia arriba, el entrecejo se arruga y los labios se estiran de forma horizontal. La alegría suelo expresar con los labios separados o la boca totalmente abierta. Dependiendo de la intensidad, las mejillas se elevan. Miedo, párpados superiores elevados al máximo e inferiores tensos. Las cejas levantadas se acercan, los labios se alargan hacia atrás y cuando estoy molesto, mirada fija, cejas juntas y hacia abajo y tendencia a apretar los dientes. El gesto es el movimiento del cuerpo, por el cual expresamos nuestras emociones. La palabra emoción etimológicamente proviene de emovere, que significa movimiento. Esto quiere decir que las emociones están estrechamente relacionadas con los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, nuestros hombros se encogen, bajamos la cabeza, nuestras cejas se mueven hacia el centro. Los labios caen y la barbilla se eleva. Y cuando estamos alegres, nuestro cuerpo reacciona elevando las manos y haciendo gestos de triunfo. Nuestras mejillas se elevan, las comisuras de los labios también. Una de las últimas investigaciones de la psicóloga social Amicudi revela en su obra Cuentos para Crecer del 2016, que al cambiar nuestra postura corporal, podemos cambiar nuestra mente. Entonces, si reconocemos nuestras emociones, las podemos modificar cambiando nuestras posturas corporales para sentirnos mejor. Además, reconocer nuestras emociones también nos hace entender lo que sienten otras personas, despertando así nuestra empatía para relacionarnos mejor con los demás. Planifica. La semana anterior, analizaste dos manifestaciones artísticas de manera crítica para identificar las emociones que expresan los personajes. Luego escribiste un texto en el que explicaste cómo, desde la apreciación crítica de las artes, las personas podemos reflexionar sobre lo que sentimos y sobre el manejo de emociones para mejorar la convivencia familiar. Esta semana explorarás con tu gestualidad corporal y ejecutarás una acción que involucre emociones para luego representarla de manera gráfica, pudiendo así reconocer tus emociones y la de los demás. Para reconocer nuestras emociones, podemos hacernos preguntas como, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Y qué postura tiene mi cuerpo? Además, podemos aprender estrategias para reconocer y manejar nuestras emociones. La acción dramática del teatro es uno de los medios que nos ayudan a lograrlo. Busca un espacio en el cual puedas trabajar con tranquilidad. Si deseas, graba audios leyendo los textos para escucharlos mientras realizas los ejercicios. Ten en cuenta que para realizar los siguientes ejercicios necesitas utilizar tu imaginación y gestualidad corporal, sin mencionar palabras ni utilizar objetos. Explora. Vas a explorar tu gestualidad corporal usando tu imaginación y emociones. Ejercicio 1. Acurrúcate en el suelo ocupando el menor espacio posible. Incorpórate lentamente hasta ponerte de pie, con las piernas abiertas y los brazos extendidos. Espera unos segundos y lentamente junta los pies. Flexiona levemente las rodillas, encoge los brazos y la cabeza y con los ojos cerrados, quédate en esa postura unos segundos. Mientras respiras, imagina que eres una planta de girasol. Está amaneciendo y el sol está saliendo por tu lado izquierdo. Poco a poco tu cuerpo se incorpora para seguir el trayecto del sol hasta que se esconde y poco a poco vuelves a flexionar las rodillas. Encoges los brazos y la cabeza, cierra los ojos, espera unos segundos y vuelve a hacer el ejercicio una vez más. Ejercicio 2. Empieza a caminar por el espacio expresando un fado. Imagina que sientes que nadie te entiende. Recorre el espacio dando al menos dos vueltas. ¿De pronto suena el teléfono? Te diriges a contestarlo. ¡Sorpresa! Es un pariente al que estimas mucho, con el cual no hablas hace un buen tiempo y te comunica que pronto llegará. Ahora responde. ¿Cómo sentiste tu cuerpo cuando expresaste enfado? ¿Qué gestos hacías con tu rostro? ¿Caminabas rápido o lento? Luego, ¿qué sentiste cuando el teléfono sonó? ¿Cuál fue tu reacción cuando imaginaste que tu pariente dijo que pronto llegará? ¿Cómo cambiaron tus gestos? Ejercicio 3. Estando de pie, imagina que son los últimos minutos del partido final de fútbol de los juegos deportivos de tu colegio. Estás haciendo barra al equipo de tu salón que está a punto de meter un gol, pero el otro equipo les quita la pelota, meten gol y ganan el partido 2 a 1. ¿Qué emociones sentiste? ¿Qué gestos hizo tu cuerpo? ¿En qué momento se elevó tu cuerpo y en qué momento se encogió? Luego de explorar tu gestualidad corporal, planifica tu propia secuencia de gestos corporales para contar con una acción que incluya al menos 3 emociones. Luego de tener lista la secuencia, vas a representarla de manera gráfica. Para ello, te dejamos algunas preguntas. ¿Para la secuencia de gestos corporales, qué acción representarás? ¿Qué emociones incluirá la acción? ¿Qué gestos corporales harás para representarlas? ¿Qué te gustaría que las personas destaquen en tu secuencia de gestos? Para el registro gráfico de gestos corporales, ¿qué formato tendrá? ¿Será horizontal o vertical? ¿Con qué materiales lo vas a representar? ¿Lo harás de memoria o usarás un espejo para observarte en el proceso? Realiza la acción utilizando gestos corporales según tu planificación. Enseguida, elabora un boceto previo de cómo quieres que quede tu registro gráfico de gestos corporales para representar emociones. Vuelve a revisar tu boceto y, de ser necesario, ajusta algunos detalles para mejorar tu trabajo. Reúne a tu familia para mostrarles la acción que creaste. Reflexiona juntos sobre las emociones que representa y sobre por qué es importante autorregular las emociones para tener una mejor convivencia familiar. Crea. Elabora el registro visual de tus gestos corporales según tu planificación. Aparte, registra en una hoja tu proceso de creación. Coloca tu registro visual en el portafolio de arte y cultura para así mostrar tu evidencia de aprendizaje. Autoevaluación. ¿Qué emociones he sentido en esta actividad? ¿Cómo he superado las dificultades que he tenido? A partir de este ejercicio, ¿qué recomendaciones me daría para gestionar mejor mis emociones y comprender a los demás? ¿Cómo me servirá la práctica de esta actividad a futuro? ¡Nos vemos!